Gran compañera, tenemos la misma edad, yo estaba en Radio Madrid, ella estaba, no lo parece. Ella estaba en la Inter, en la calle Modesto de la Fuente, yo estaba en Radio Madrid, luego se marchó a presentar el telediario por la noche en Televisión Española, yo estaba en el Territorial, hemos hecho mundiales juntos, hemos hecho descubrimientos periodísticos como el de Gonzalito Miró, que es becario nuestro, pero lo que sí ha sido siempre sido tu admirador como persona, como mujer, como profesional y por lo que has representado para una generación. Tu honestidad, tu dedicarte a hablar a la gente, ser la voz de la gente, la voz de todos los que tienen problemas, intentar solucionarlo, tu profesionalidad, tu entrega, tu cariño, tu espíritu, tu amistad, tu simpatía, tu todo, hace que reciba este premio Ana Rosa Quintana. Se lo va a entregar Carlos Somera. Carlos Somera, el alcalde de Madrid, Vicente del Enloque, Miguel Ángel Medrata y Enrique Teleto. Vamos. Y Paco Díez, por favor, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dar un aplauso. Ana, te han mandado 500.000 premios y los que te vamos a dar más, de Alalpardo, desde luego, eres candidato al año que viene. Este no te lo quitan, pero muy pocos, por decir, con el deseo de la complicidad entre todos los que estamos aquí, de todo el pueblo de Alalpardo, de todos los que participamos, hacia ti. Por la admiración que tenemos y simplemente, por como decía Enrique, hace un rito, hay que también subir, tú también del premio. Usted es tu presidente, coño, pero cómo no va a estar el presidente del Atlético de Madrid y el alcalde, por favor. A ver, hombre, por favor, por favor. Y que nada, que muchas gracias, Ana, por haber accedido aquí a lo mismo con nosotros. Bueno, yo estoy emocionado, de verdad. Yo no me he visto nunca mejor rodeada. Qué barbaridad, qué cantidad. Aquí en esta sala hay muchísimo talento, hay muchísimo talento, hay muchísimo éxito, hay grandes compañeros. Tengo también muchos amigos, pero tengo que decir que cuando... Primero me llamó Roberto, después, pero que en realidad el embajador fue mi presidente, Enrique Cerezo, cuando me llamó, pero me hizo tanta ilusión que fuera el premio de Vicente del Bosque, porque yo no voy a hablar de deporte y de fútbol, han estado todos vosotros aquí, evidentemente, pero yo creo que Vicente es mucho más. Es el orgullo, es un referente moral para nuestro país y no solo porque nos haya dado alegrías deportivas, sino porque yo creo que hay generaciones que son mejores personas gracias a Vicente. Y que muchas gracias. Hombre, me ha costado 40 años de profesión que me den el premio del alpardo, así que, gracias alcalde, me lo he ganado, ¿eh? Hombre, lo hemos sudado. Y con grandes amigas. Mira, Cristina, encantadora, que ha venido conmigo y además me ha dejado conducir, que es rarísimo porque siempre conduce ella. Y, bueno, tengo gran admiración. Me tengo que hacer alguna foto por alguno de vosotros porque tengo un hijo que le encanta el fútbol y quería venir, pero he estado exámenes y no ha podido ser. Pero te acuerdas de Pirri. Hombre, cómo no voy a acabar de Pirri, de todos, me acuerdo de todos, he sido admiradora de todos. Ahora, mucho Madrid hoy aquí, ¿eh? Un poco Atleti. No, no quiero yo. Pero vamos a ver. ¿Quién es del Atlético? Jorge Quintana, Atlético. Sí, sí, pero... Ah, de la selección. Ah, de la selección. El presidente del Atlético. El Emírez del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa ahí por ahí? No, no, hombre, que está muy bien, sí. Pero sí, no sé quién ha dicho y muy acertadamente decir, hombre, yo soy fundamentalmente madrileña. Y el otro día, cuando estaba jugando el Madrid con el Chelsea, pues yo iba con el Madrid y me ha alegrado muchísimo de su éxito. Tenía que haber metido un par de goles más, ¿no? Para ir más tranquilitos. Pero ¿a quién le vamos a hacer? El alcalde quiere ser presidente del Atlético de Madrid. ¿A ti no te gustaría ser presidenta? Nunca. No, se lo dejamos a Enrique, si Enrique es el que mejor lo hace. ¿El alcalde dice que no? ¿Cómo que no? No, no, no. El alcalde no lo dice. El alcalde no lo le gusta. Yo a Enrique le pediría menos premios al Alpardo y alguna Champions más para la Alpardo. No, no, no. Pero qué brillante estuvo el alcalde, qué brillante estuviste, porque en Madrid, ¿cuántas Champions tenemos? Catorce. Pues ya está. Bueno, alcalde, muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a todos por su tema. Me presento a la alcaldía de Madrid por el PP. Y no sé qué va a ser de él. Bueno, mucha suerte a los que os presentáis ahora a las elecciones, ¿eh? Y ahí estamos. Y a la bala de directa. ¿Por qué ponerte? A la rosa, que encanta. Gracias, 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 gracias. 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 Tenemos dos premios. Uno es para el jefe superior de Policía.